Animales que simbolizan la fe y la humildad en la Biblia. En la Biblia, ciertos animales se utilizan como símbolos de fe y humildad, reflejando valores espirituales y enseñanzas morales. A continuación, se presentan algunos de los más significativos. Número 1 La paloma. La paloma es un símbolo prominente de paz, pureza y el Espíritu Santo. Su mención más notable es durante el bautismo de Jesús, donde desciende del cielo en forma de paloma, representando la presencia divina y la renovación de la alianza entre Dios y la humanidad. Además, en el relato del diluvio, Noé envía una paloma que regresa con una rama de olivo, indicando el fin del castigo y la restauración de la vida. 2 La oveja. La oveja simboliza la fragilidad humana y la necesidad de un pastor. En el Salmo 23, Dios es descrito como el pastor que guía y protege a su rebaño, lo que representa su cuidado amoroso hacia las personas. Jesús se refiere a sí mismo como el buen pastor, enfatizando su papel protector y sacrificial por su pueblo. 3 El burro. El burro es un símbolo de humildad y servicio. Jesús entra en Jerusalén montado en un burro, lo que subraya su naturaleza pacífica y su rechazo a los símbolos de poder militar. Este acto resalta la importancia de la humildad en su mensaje y ministerio. 4 El cordero. El cordero es otro animal que representa tanto humildad como sacrificio. En el contexto del sacrificio pascual, se asocia con la redención y el perdón de los pecados. Juan el bautista se refiere a Jesús como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, subrayando su papel como sacrificio perfecto. Estos animales no solo representan características individuales, sino que también sirven como metáforas para entender mejor las enseñanzas sobre la fe y la humildad en las Escrituras. Al observar cómo estos animales interactúan con los personajes bíblicos, se puede apreciar un profundo mensaje sobre la relación entre Dios, los seres humanos y toda la creación.